Las tres. Mi nombre es Isleidy Guerra Ramírez, fui mujer talento en el año 2012 en la categoría de liderazgo social y político. Isleidy, contanos, este parque educativo, ¿cómo le va a cambiar la vida al municipio de Peque? Bueno, en primer lugar, la infraestructura ya nos da una vista diferente a las demás instituciones de nuestro municipio. Es un espacio diferente, un espacio para las personas de todas las comunidades, para las personas de las veredas, para las mujeres, para los niños, para los jóvenes. Entonces, no contamos con un espacio abierto en nuestro municipio, así que desde ya es una puerta a las oportunidades que se abren para todos nosotros. Y creo que el impacto más importante va a ser el acceso a las tecnologías, el acceso a la educación superior que todos los jóvenes vamos a tener en este parque educativo. Isleidy, contame, ¿cómo le va a servir esto a las mujeres jóvenes talento, a las mujeres con talento como vos? Bueno, a todos nos va a servir mucho, empezando porque la mayoría de los jóvenes que salen de las instituciones educativas que hay en el municipio no tienen las oportunidades para el acceso a la educación superior. Entonces, desde ya, con ofertas educativas del SENA y de todas las otras instituciones, vamos a tener la oportunidad de acceder a esa tan anhelada educación superior que no muchos tienen las posibilidades de tener. A las mujeres, por supuesto, va a haber un espacio para la educación inicial, entonces desde ahí por lo menos las madres van a tener la oportunidad de formarse en ese quehacer tan bonito que es educar a los niños y a las niñas de todas nuestras comunidades. Entonces, creo que es un espacio muy importante. Las organizaciones de mujeres van a tener la oportunidad de reunirse aquí en este espacio. Hay mujeres que ni siquiera saben que es un computador, que no han tenido la oportunidad de formarse y este va a ser el espacio para la cultura, para el deporte y para la educación de todas nuestras comunidades.